bienvenidos a off tops hoy presentamos las 20 curiosidades sobre la india número 1 la india es la democracia más grande del mundo y el segundo país más poblado con más de 1200 millones de habitantes se calcula que en 2021 será el más habitado superando a la china número 2 es el séptimo país más grande del mundo tiene 28 estados de diversos tamaños sólo el estado de rajastán por ejemplo es casi tan grande como alemania número 3 es frecuente encontrarse con sadhus monjes nómadas que llevan siempre encima sus pocas posesiones y viajan en busca de la iluminación tienen bastantes libertades entre ellas fumar marihuana o viajar gratis en el tren número 4 cuando los niños mueven la cabeza de lado como nosotros diríamos no ellos quieren decir sí número 5 la vaca es un animal sagrado en la india así que está prohibido sacrificarlas muchas veces viven libremente por todo el país incluso por las ciudades y es frecuente encontrártelas en todos sitios incluso en las estaciones de tren número 6 también cuatro religiones han nacido en la india el hinduismo el budismo el jainismo y el psiquismo número 7 mucha gente se confunde llamando hindúes cuando quiere referirse a los habitantes de la india a los indios hindúes para el practicante de la religión hindú en india hay muchas religiones número 8 según la literatura hindú hay más de 330 millones de divinidades las más importantes son brahma que es creación visu que es conservación y shiva que es destrucción número 9 si viajas por india raramente tendrás ningún tipo de relación con mujeres indias la mayoría son muy tradicionales así que será difícil incluso entablar las más inocente de las conversaciones aunque en las ciudades más modernas es diferente número 10 se estima que hay entre 5 o 6 millones de hijas o personas del tercer sexo son aparentemente hombres que visten como mujeres pero no se consideran ni lo uno ni lo otro hay campañas en marcha para que su género sea reconocido a nivel oficial número 11 el río ganges es un río considerado sagrado y si vas por ejemplo a la ciudad de baranasi verás como los hindúes queman a sus fallecidos en las orillas del río después tiran las cenizas o lo que quede del cuerpo al río número 12 indian railways una compañía de ferrocarriles tiene más de 1,6 millones de empleados convirtiéndose en una de las empresas con más trabajadores del mundo la india también es el cuatro país en número de km de vías de ferrocarril número 13 hay más de 300 mil mezquitas en la india más que en ningún otro país el 13% de los indios son musulmanes así que la india es el tercer país con más musulmanes del mundo después de indonesia y pakistán número 14 el líder espiritual del tibet dalai lama vive exiliado desde los años 50 con una gran comunidad de tibetanos en el norte de la india en daramsala número 15 el kumela es un festival hindú enorme que tiene lugar cada 12 años en el 2001 se reunieron entre 60 y 70 millones de personas en una misma ciudad para celebrarlo número 16 el deporte rey y casi único es el cricket un deporte en que los partidos pueden durar desde unas horas hasta unos días número 17 en india y la segunda comunidad más grande de programadores después de los eeuu número 18 más de 2 millones de residentes de eeuu son originarios de la india muchos de ellos empresarios e informáticos destacados como por ejemplo el cofundador de sand microsystems el creador del chip pentium el creador de email y el ex director general de eulet packard número 19 la india y la china dos de las civilizaciones más antiguas del mundo han cohabitado en paz durante miles de años no obstante desde los años 50 han tenido varias disputas aunque hoy en día están volviendo a tener relaciones sobre todo comerciales número 20 el indi y el inglés son las lenguas oficiales de la india aunque también están reconocidos 22 idiomas más gracias por quedarte hasta el final del vídeo digan en los comentarios que tops quieren que haga